1, 2, 3, 4 Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María no ven quien soy yo María tango, María del Naraval María noche, María pasión fatal María del amor, de Buenos Aires soy yo Yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta quién soy Pronto, muy bien, lo sabrán Las hembras que ven y de arreglar Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad María tango, María del Naraval María noche, María pasión fatal María del Naraval, de Buenos Aires Soy yo María del Naraval, de Buenos Aires María del Naraval, de Buenos Aires María del Naraval, de Buenos Aires María del Naraval, de Buenos Aires